Un carnaval de baloncesto profundos Luis Cruz Torres es un joven que padece una enfermedad crónica del hígado desde los cuatro años. En los próximos meses será trasplantado, su familia pide la cooperación del pueblo, pues su plan médico no cubre los gastos. La cantidad de medicamentos que tendrá que tomar es sumamente costoso. Es por eso que están llevando a cabo un carnaval de baloncesto para levantar fondos. Será este próximo 21 de agosto desde las nueve de la mañana en la cancha de la comunidad La Fe. Cualquier aportación, ayuda que puedan ofrecer será de gran bendición. Para más información, mira, tenemos ahí el número de cuenta Profondos Luis y Luis Cruz Torres. Está las donaciones en el Banco Popular con un pesito, dos pesitos. Tiren una foto por favor a la pantalla y haga algo bueno por alguien que lo necesita. Voy por él, mañana no sabemos por quién. Nosotros vamos a una pausa, vengo rapidito, este es Puerto Rico Gana.